Y nuevamente respondo algunas de sus preguntas sobre inglés. Me preguntaron cómo se expresa esta idea. Si logramos salir de esto o de esta. Y me dieron esta posibilidad. If we get around to get out of this. En realidad aquí no se está expresando la idea. Está mal construido. Yo recomiendo expresarlo de la manera más simple. Con un solo si salimos de esta. If we get out of this. Es suficiente. Ahora si quieren poner más énfasis al verbo salir. Pueden añadir ever. Que es alguna vez. If we ever get out of this. Pero si quieren ser más fieles a la idea original. Pueden poner manage antes de get out. If we manage to get out of this. Hasta pueden añadir ever aquí también. If we ever manage to get out of this. Si logramos salir de esto con vida. Prometo no meterme en problemas otra vez. If we manage to get out of this alive. I promise not to get in trouble again. Esta es otra pregunta que me hicieron. ¿Es cierto que si a una R le sigue una vocal en una palabra. Hay un sonido U entre la R y la vocal. Esta es la manera en que una persona en YouTube que yo no conozco enseña la pronunciación en inglés. Y luego da estos ejemplos con su pronunciación correspondiente. Noten que entre la R y la vocal de la palabra él inserta un sonido U. Analicemos esto con otras palabras. Esta siguiente palabra en inglés significa pista de hielo o pista de patinaje. Estos símbolos que aquí ven son del alfabeto fonético internacional. Que es muy popularmente usado para muchos idiomas. La primera letra es una R y como ya sabemos suena R. La siguiente vocal es una I mayúscula sin punto. Este símbolo no suena I. Su sonido es como si pronunciáramos una E con la boca casi cerrada. E. E. El siguiente símbolo que es una N con cola es un sonido de una N hecha con la nariz. Y luego el sonido K. K. Y se pronuncia RENK. 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 ¿Escuchan ustedes algún sonido U en medio de la R y la vocal? Si solo pronuncio la R con la I mayúscula va a sonar. RE. RE. La pronunciación de la R nos puede hacer pensar que hay un sonido adicional pero no es así. Aquí no hay ningún misterio. Personalmente yo escribo la pronunciación de este modo, indicando que la E pequeña es una E dicha con la boca casi cerrada y considero que se llega a la misma pronunciación. RENK. Esta siguiente palabra significa maduro. No me refiero a la fruta, sino al estado de la fruta. Está madura. Ya vimos que la R seguida de vocal no tiene ningún sonido en medio. La vocal que sigue a A es nuevamente esa I mayúscula que no suena como nuestra I, sino como una E con la boca semi cerrada. E. Pero aquí uno se puede confundir. No es RIPE. De acuerdo a este método de pronunciación, estas dos vocales juntas suenan como nuestra I, I, I. La I suena como la nuestra en este diptongo. Entonces la pronunciación es RIPE, RIPE, RIPE. Yo escribo la pronunciación de este modo, pues pienso que es más fácil para leerla. RIPE. Ahora volvamos a los ejemplos. Ya sabemos que no hay sonido U en medio, así que lo eliminamos. Pero si queremos pronunciar esto, puede que lo pronunciemos con una E con la boca más abierta. DRINK, REST, WRITE. Y como dije, esto puede causar confusión, pues la E es más cerrada y se parece más a una I. DRINK, REST, WRITE. Y yo coloco la pronunciación de este modo. DRINK, REST, WRITE. DRINK, REST, WRITE. Como les vuelvo a repetir, si ustedes aún siguen creyendo que hay algún misterio escondido en la pronunciación del inglés, pues no lo hay. Ustedes aprenden a pronunciar cada letra de la manera correcta, aprenden cómo se deforman algunas palabras al unirlas y van a pronunciar tan bien como los angloparlantes. Me preguntaron cómo se dice en inglés, le dieron una paliza. Les doy dos maneras muy comunes. He got beat up. He got beat up. Literalmente, él fue golpeado. Beat up es un verbo que significa golpear, pero en extremo. Equivalente a moler a palos, dar una paliza. También pueden usar esta forma aún cuando es vulgar. He got his ass kicked. He got his ass kicked. Le patearon el trasero. Estas dos formas también se usan a menudo para indicar que alguien fue derrotado de una manera humillante. Estas dos formas tan conociment Stockholm. Estas dos formas también se usan a menudo para ilustralar, por favor, si palabras silenci backs a gente anterior a personas. Estas dos formas también se usan a menudo para el لهؤvimiento. Como yo soy un hombre.